Creo que en este video se van a dar cuenta que yo me desenredo muchísimo del cabello y tiene una consistencia así, tipo como si fuera crema para peinar. No sé si a ustedes les pase, pero a mí este lado se me dificulta siempre mucho más que el otro. ¡Hello! ¡Buenos días! Nos estamos despertando hasta ahora. ¿Cómo están el día de hoy? Oigan, como pueden ver por el título, hoy les quiero mostrar mi rutina de cabello. Traigo el cabello ya muy sucio y yo de verdad me desespero con el cabello así. No me gusta tener el cabello sucio. Yo lo que hago es lavarlo día de por medio, es lo que a mí me funciona. Siento que lavarlo todos los días podría hacer que el cabello se me ponga más graso de lo que ya lo tengo. El día de hoy ya nos toca lavarnos el cabello, así que les voy a mostrar qué es lo que hago antes de lavarme el cabello y qué productos utilizo. Así que vámonos. Creo que en este video se van a dar cuenta que yo me desenredo muchísimo el cabello. Yo en lo personal sí siento que hace mucho la diferencia meterse a bañar con el cabello desenredado. Entonces es un tip, se los recomiendo por si lo quieren probar. A mí me funciona mucho. A que no se me quiebre tanto cuando me lo estoy lavando, a que se enrede lo menos posible, como les dije. Les voy a mostrar cuáles son los productos que estoy utilizando actualmente. No son patrocinados, no me los enviaron, no me están pagando. Pero Herbal Essence, si quieres trabajar conmigo, llámame. El champú que estoy utilizando es este, es de camomila. Y me gusta porque no tiene parabenos, no tiene siliconas, entonces está muy cool. Yo muchas veces en mi vida he utilizado champú que es de manzanilla, justamente para cabellos rubios. Mi cabello yo les he contado que es castaño claro o rubio oscuro, no sé muy bien cómo se llama. Pero el punto es que muchas veces he utilizado champús de este estilo y este en lo personal me ha gustado mucho. Siento que me limpia bien el cabello, entonces ese es el que utilizo actualmente. Creo que ellos también tienen una línea como de agua micelar o algo así. También me parece interesante probarla. Así que seguramente cuando se me acabe este tris de champú que me queda, voy a comprar ese. Y de acondicionador, como el acondicionador yo me lo aplico solo de medios a puntas. Yo no me aplico acondicionador acá porque mi cabello, como les digo, es muy graso. Así que aplicarme acondicionador acá sería una abominación. Estoy utilizando el de aceite de argán. Este también me ha gustado, huele muy bien. Me parece que deja el cabello suave, manejable, entonces por eso me ha gustado mucho. Y siento que rinde un montón, además que yo me aplico bastante y siento que me rinde harto. Este me gusta porque no tiene parabenos ni tiene sales, entonces está cool. Y ya el último paso de mi rutina es esta mascarilla que también es de la misma línea del aceite de argán. Y también la aplico de medios a puntas, nada de aplicarle en la raíz. En la raíz solo me aplico el champú, eso es todo. Ok, entonces miren, ya me lavé el cabello. Está húmedo, de hecho se estaba secando mientras me maquillé un poquito. Y les voy a mostrar cómo es que yo lo desenredo. Primero empiezo por las puntas para no arrastrar todos los nudos que hay en la parte de acá y que se quiebre lo menos posible, entonces... Y voy a aprovechar que mi cabello sigue húmedo para aplicarme el termoprotector, que el que estoy utilizando es este de aquí. Lo compré en una tienda donde venden productos para el cabello y de belleza y demás, como específicamente de eso. Y la chica me recomendó este, entonces es el que estoy usando. Y tiene una consistencia así, tipo como si fuera crema para peinar, entonces no aplico una gran cantidad, simplemente esto y lo esparzo muy bien. Y me divido el cabello por la mitad y lo empiezo a aplicar sobre todo en esta parte de aquí. Como peinándolo un poquito con los dedos. Y ya con lo que me queda de producto en las manos, lo paso un poquito por acá sin tocar la raíz, simplemente como apretando en las puntas como del fleco y por donde suelo utilizar la plancha. Pero esto solo lo hago con el residuo para que el cabello justamente no me quede grasoso ni me quede pesado. ¡Listo! Ahora a esperar a que se seque. Miren, días como hoy donde está haciendo sol, por lo general lo aprovecho y me siento un ratito en el sol para que el cabello como que tenga la oportunidad de secarse mucho más rápido. Porque siempre lo dejo secar de manera natural, yo no tengo secador. Simplemente lo que hago es ponerme a hacer otras cosas mientras el cabello se me va secando. Y ya, entonces voy a dejar que se me seque y ahorita más tarde les muestro cómo es que lo estilizo. Me senté a trabajar un rato, almorcé y me recosté un poquito. Y ahora sí que el cabello está completamente seco es cuando lo estilizo, lo peino con la plancha. O sea, que me vaya a alisar o que me vaya a ondular, siempre lo hago con la plancha. Y miren, se seca así. Creo que por el sol no alcanzan a ver, pero ahorita lo van a ver. Entonces, ahora sí, vamos a darle forma a todo este montón de pelo. Les voy a mostrar lo que hago cuando ya tengo el cabello completamente seco. En este caso me voy a hacer ondas y lo primero que hago es nuevamente peinar el cabello para ver que no tenga ningún nudo, que esté completamente desenredado para que la plancha deslice fácilmente y no quememos el cabello. No queremos eso. Entonces. Seccionamos el cabello. En mi caso yo lo hago porque tengo mucha cantidad de cabello y para que se formen las ondas es mejor tomar secciones pequeñas, no tan grandes, porque si no, no queda bien la forma. Entonces les voy a mostrar rápidamente cómo las hago. Yo utilizo la plancha y primero me aseguro de que la parte de la raíz esté completamente peinada. De medios a puntas no interesa tanto que no quede del todo peinada porque ahí es donde vamos a formar la onda. Y si quieren, yo tengo un video en el canal mostrándoles dos estilos de ondas. Entonces también se los voy a dejar acá para que lo vean. Y básicamente esto es lo que yo hago para formar las ondas. Luego con los deditos como que las desarmo un poquito y así queda. ¡Suscríbete al canal! Oigan, lo siento, si bien diferente el encuadre, pero mi cámara decidió morir. Mientras estaba grabando esto. El punto. Ya terminé de hacerme las ondas. Básicamente las hago todas igual. Las de este lado hacia atrás y las de este lado hacia atrás. Y luego las deshago un poquito con los dedos para no quedar como ricitos de oro. Ahora, vamos con la parte de los cutting bangs. Yo los hago con la plancha. No tengo secador. Creo que con secador he visto varias técnicas que se ven muy bien, pero... Necesitamos algo que funcione para nosotros. Lo que hago es seccionar la parte del fleco. Algo así. Con uno de estos cepillos redondos le voy a dar forma con la plancha primero. Algo así. La cosa es que hacerlo solamente de esa forma a mí me da la sensación de que queda medio de señora y a mí no me gusta. Entonces, ahí aplicamos la que nos enseñó Aniam. Gracias Aniam por este tip. Y es... Primero le dan forma al fleco, como ustedes quieren que se vea. Y luego con la plancha vamos como a pisar esa forma. Entonces, con mucho cuidado, vamos a hacer esto. Y así queda. La verdad es que a mí me gusta muchísimo más como darle ese acabado. No sé si a ustedes les pase, pero a mí este lado se me dificulta siempre mucho más que el otro. Entonces, con paciencia y mucho cuidado. Y este sería el resultado ya de todo el cabello completamente peinado, estilizado, con ondas. A mí me encanta en lo personal hacerme ondas. Aunque siendo muy honesta con ustedes, también me ha gustado bastante llevar el cabello lacio. Como que antes no era tan fan y ahora la verdad es que me lo alizo bastante seguido. Entonces, me gusta. De igual manera, siento que los cream bangs, tanto con cabello liso como con cabello ondulado, se ven súper bien. Ya por último lo que hago es aplicar un poquito de aceite para el cabello. Yo estoy terminando uno que tengo de coco, que ya les he hablado de él. Pero sé que el que más recomiendan para el cabello es el aceite de argan. Entonces, ese es el que yo les recomiendo a ustedes. Y listo. Así quedaríamos. Y les voy a decir en lo personal por qué me gustan este tipo de ondas. Y es porque puedo tener el cabello desenredado. Al estar todas las de este lado en la misma dirección y todas las de acá en la misma dirección, puedo desenredar sin problema el cabello y sin quedar como... Poodle. Así que sí, por eso estas ondas son mis favoritas. Y listo. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho. Así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritos, los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.